El primer ministro japonés, Shinzo Abe, instó a los partidos políticos a avanzar en el debate sobre la enmienda de la Constitución de Japón en el primer día de las sesiones legislativas ordinarias. Mientras Abe explicaba sus razones, planes sobre economía, asuntos internos y diplomacia, cientos de personas se congregaron frente al edificio del Parlamento para protestar contra sus intentos de modificar la Constitución pacifista. Abe dijo que de concretarse la reforma sería la primera enmienda de la Constitución que entró en vigor en 1947, en la posguerra mundial. Aunque Tokio fue azotado por una fuerte nevada lunes, muchas personas de todas partes de Japón acudieron a mítin. Creo que el intento del primer ministro Abe de revisar la Constitución pacifista arrastrará a Japón a guerras y quiero detenerlo. Esa es la razón por la que Katamine viene a manifestarse durante la fuerte nevada. Él, junto con otras personas, no piensan permitirle triunfar a Abe con tanta facilidad. Los manifestantes sostuvieron pancartas y gritaron consignas como no a la guerra y proteger el artículo 9 de la Constitución. Con información de la oficina en Tokio, Japón, Noticias Shinhua.